¿Qué pasa con Mbappé? Tic-tac, tic-tac, el francés ya es libre para decidir su futuro. ¿Cuándo anunciará su marcha del PSG? Y sobre todo, ¿cuándo firmará con el Real Madrid? Atentos. En el Real Madrid, ¿están tranquilos con Mbappé? Ahora el Real Madrid está convencido en el sí de Mbappé. Como desveló anoche Pedrerol en el chiringuito, la presión que ha sufrido el francés para renovar ha sido fuerte. A pesar de que en las últimas semanas la presión de parte del entorno del jugador ha sido muy fuerte. Pero confían en la voluntad del jugador, que hasta febrero no hablará. ¿Qué pasará en las próximas semanas? Silencio. Silencio por las dos partes, por Mbappé y por el Real Madrid. Un silencio que pese a las sonrisas... Ha mantenido hasta ahora. Creo que realmente no es para mí el momento de hablar sobre eso. Todo cambiará cuando llegue la eliminatoria entre Madrid y PSG. Justo después, todo hace indicar que el jugador anunciará su futuro. Mbappé diga que deja el PSG, pero en ningún caso diría que se va al Real Madrid. Eso llegaría después. Alaba hizo lo mismo. Y después de firmar Mbappé, el Madrid planteará el fichaje de Haaland. Haaland efectivamente ha comunicado al Real Madrid que estaría dispuesto a fichar para el Madrid. Por eso, tras Mbappé... ...el Madrid se pondrá manos a la obra con Haaland.